El colegio de honor a la Universidad de Huelva Para nosotros ha sido un año casi perfecto porque por fin tenemos el grado de Medicina en Huelva y eso va a mejorar la salud de la población y va además a suponer un impulso tanto científico como de investigación para todos nuestros colegiados Entonces tenemos que agradecer a la Universidad su disponibilidad y su trabajo porque ha conseguido este grado Le ofertamos siempre nuestro colegio abierto a todo lo que necesiten y de hecho es el comienzo de un camino de colaboración que no termina solamente con el grado sino que ya tenemos muchas actividades en proyectos que van a permitir el desarrollo tanto de los pregrados como de los postales Estamos muy contentos y muy orgullosos de formar parte de esta entidad y sobre todo por el motivo que nos trae aquí que es haber podido abrir este año nuestra titulación de Medicina en la Universidad de Huelva Ha sido un trabajo muy largo, muy duro, con muchas dificultades pero ahí está, una titulación flamante con 72 alumnos matriculados que esperemos que en el futuro nos ayuden a suplir esa falta de médico que tenemos en Huelva y en general en España Claro, el grado ha empezado ahora de momento cuelga de la Facultad de Enfermería a la que yo quiero agradecer también la enorme disponibilidad y lo bien que han trabajado con su decano al frente para hacer posible esa titulación Con el tiempo, cuando ya tengamos todos los cursos de Medicina pues será el momento de decidir si constituimos una Facultad de Medicina o una Facultad grande de Ciencias de la Salud porque la aspiración de la Universidad es seguir creciendo en titulaciones sanitarias entonces hay que ver en su momento que formato le damos Quiero decir también que en todo este camino el Colegio de Médicos ha sido un aliado no solo que nos ha ayudado mucho, sino que ha sido realmente imprescindible nos ha ayudado mucho en la elaboración del plan de estudio y también luego en todo el proceso de contratación del profesorado porque ha sido realmente nuestro canal de comunicación con todos los médicos y médicas de la provincia tienes que ver en este camino no solo que nos ha ayudado mucho, no solo que me han gustado mucho hasta el fin.